Tenemos un nuevo video para el canal y se llama Los Legos Exacto, una una libertad de puros legos Estos son de bebés No importan Estos ya son grandes, ah no Ya grandes, aquí están Mira, aquí comienza lo de Simpsons Aquí, no Aquí comienza, mira Ahí está Maggie con una pisola, está loca Está loca Y es una bebé apenas, mira Ahí está No, Mixels Esos no son tan padres Pero, se van a cambiar de forma Esos sí, pero no son tan padres Esos de niños Buu, de niñas Nadie va a ver Ni, nadie ¿Qué? Niños Ok, vamos a comenzar con los niños Miren todas las formas Miren esto Cool Cool, cool Mira, una prisión Para los criminales La página 39 Mira, tíos Ya, yo tengo una caja y maestra Si se meten conmigo Lo voy a hacer ya en la caja Lo sé, tío Sí, también el mío Son de los dos Mira, aquí vamos a ver el patio Tí, tú, tí Mira, yo tengo esa, David ¿Te acuerdas? Sí, tío Sí, lo tienes Mira, y aquí Comenzamos con los trenes Los trenes no son ricos Jurassic World Esto le gustará a Daniel Uh, sí Uh, sí Uh, ahorita vamos a comenzar con lo de Marvel Sí, muy bien Marvel Esto, esto lo tiene mi amigo Que ves aquí Uh Luego comencemos lo de Marvel Luego lo de Los guayanes de la gracia Que es la página 53, eh Uh, sí Uh, eso está tan padre Mira, aquí Ahora comencemos lo de Lo de otro canal Ahora comencemos con Lego Oh, bien Ahora comencemos con El otro Lego Que está bien Sí, que ya lo tenía Bueno, Pionic Yo lo tengo Miren Aquí dice que aquí hay Una parte de YouTube Para ver todos estos Legos Y Mira Eso no es nada padre Pero Esto sí, tío Esto sí No, esas cosas no Oh, sí, amigo Eso sí Pero No importa Uh Mira El verde siempre fue el más bueno Y comenzamos con Oh, ya está Kai Kai Dale vuelta, amigo Kai 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 Y aquí está el rojo Hermano Podemos Miren Todos Todos Y mira cuál tengo Tengo Kai Pero Con Otra cosa Sí Eh Les vamos a enseñar Mira Otra Muestra repisa La favorita Las repisas De los legos Aquí tenemos Todos Estos mediculos De denos Una gorrita Oye Ya Guarda esa gorrita Bueno Ya Comenzamos con los muros Oh, pues diga Aquí está Kai Ya vamos a comenzar Con los legos de Chima Bueno Ya Vamos a seguir Con la revisa Ok Aquí estamos Con los legos de Chima Los legos más Fuego De Fuego Uh Vamos a comenzar Con Te esperan amigos Con la revisa De mar De Chima Aquí estamos Con todos Los personajes Pero vencían Fuego Mira Legoland Legoland Es un lugar De nuestro hotel Favorito De Lego Ah Vamos a comenzar Miren Esto Es lo mejor Del mundo Miren Este Todos estos sets Los tiene mi amigo En serio Un primo mío Oh Star Wars Yo lo tengo Yo tengo un Lego